Es que los carros, yo prefiero dejar la ambas Es recién como nosotros Deborras, deborras, deborras De una fiesta deportiva De la belleza del municipio de Pacapita De los colores de Pacapita Vuelta, anteriormente Los arqueros haciendo trabajo de calesería y posterior ¡Vamos! Al terreno de juego, el equipo de Pacapita ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!